Cactus somos una empresa que revalorizamos plástico reciclado a través de la tecnología. En particular nosotros utilizamos plásticos que están reciclados y ya procesados y los reprocesamos con un proceso llamado extrusión para que así se pueda utilizar en impresoras 3D y con ello podemos hacer filamentos para los usuarios de impresoras 3D y a su vez hacer productos para los consumidores finales. El proceso para llegar de un plástico en un comienzo que es desecho hasta un producto de alto valor como los que tenemos disponibles en un principio se necesita por supuesto un reciclador de base luego esto pasa a una empresa recicladora que es la encargada de procesar el plástico y dejarlo limpio en un estado de pellet esto nosotros lo hacemos con la empresa nacional Converplast que es un referente no solo nacional sino que internacional también en cuanto al reciclaje de plástico y luego esto nosotros lo tomamos y lo convertimos en filamento para la impresora 3D que es lo que permite que otros usuarios puedan usar este plástico reciclado y nosotros mismos para hacer nuestros propios productos. Nosotros dentro de los 3 años que llevamos hemos aproximadamente revalorizado una tonelada de plástico de distintos tipos sin embargo este 2020 pretendemos al menos triplicar esa cantidad nosotros hemos visto en estos 3 años un cambio gigantesco en el consumidor en cuanto a su conciencia y a como demanda materiales o productos que sean más conscientes en este sentido en un principio nosotros partimos porque veíamos una necesidad más bien global, medioambiental sin embargo ahora ya no es solo eso sino que existe una demanda directa de los consumidores por productos de este tipo y de hecho nos preguntan todos los días si es que podemos recibir materiales y nos preguntan por productos nuevos es algo que día a día vemos que está creciendo notablemente Chile se está viendo esta evolución hacia productos sustentables por varias razones diría que primero porque existe una demanda creciente eso es importantísimo pero también porque están apareciendo nuevas tecnologías que están permitiendo que los emprendedores hagamos más cosas por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros hace 10 años habría sido totalmente imposible solo por el hecho de que las impresoras 3D no eran asequibles como lo son ahora y eso mismo está ocurriendo para muchos otros emprendedores que están utilizando nuevas técnicas y nuevas tecnologías que son de bajo costo y que pueden aportar un montón de valor gracias a eso miren los últimos años en realidad un poco sin querer la estrella ha sido el lápiz 3D y es una especie de herramienta creativa y juguete a la vez que utiliza de hecho filamentos plásticos y hasta ahora siempre ha utilizado filamentos de plástico virgen nosotros fuimos los primeros en insertar plástico reciclado en particular de polietileno de baja densidad reciclado desde bolsas plásticas en este lápiz y mucha gente está de hecho utilizando este nuevo filamento que no viene de plástico virgen importado sino que son bolsas recicladas aquí en Chile nosotros lo que estamos buscando es un impacto directo en las tasas de reciclaje aquí en Chile actualmente por lo que conté en un principio que se requiere un proceso muy largo una cadena muy larga para poder llegar de un plástico reciclado a un producto es difícil hacerlo todo por nuestra cuenta sin embargo nos estamos acercando a esto a partir de alianzas estratégicas como con Convertas por ejemplo que nos va a permitir acercar mucho más a la gente también el ideal es que de aquí a muy pocos años tú mismo puedas ir, dejar tu plástico y verlo como se convierte en un producto lo cual tiene además un impacto social en cuanto a la educación sobre este tema que es gigantesco y eso es lo que esperamos hacer no solo aquí en Santiago sino que en realidad en el resto del país también en cuanto a la educación y la conciencia yo creo que es clave ser más explícitos sobre cómo funcionan realmente los procesos que tienen que ver con el reciclaje y el plástico en particular lamentablemente aún cuando uno va a un punto de reciclaje claro uno sabe dónde empieza pero no tiene idea dónde termina no sabe qué es lo que pasa después y eso es algo que estamos tratando de atacar nosotros y sabemos que también empresas parecidas a nosotros que queremos justamente mostrar a la gente cómo funciona esto cómo se puede hacer para que así haya una mayor educación y conciencia al respecto y además incentivar a más gente para que haga cosas similares y apoyen la economía circular pueden conocer Cactus principalmente por nuestra página web cactus.cl pero también tenemos un montón de material en redes sociales particularmente en Instagram, en Facebook y estamos sacando videos en nuestro canal de YouTube bastante seguido los cuales también publicamos en todas nuestras redes donde ahí se pueden enterar no sólo de los productos que estamos haciendo de nuestros procesos sino que también estamos con esta labor educativa en la cual pueden conocer más sobre el reciclaje y los procesos de plástico en general y también de la impresión 3D que es la tecnología que estamos utilizando más en este momento